La Secretaría de Hacienda propuso al Congreso que la deuda pública total aumente a 15.5 billones de pesos para 2023. Cada mexicano tendría que pagar 118 mil pesos si se repartiera toda esta deuda entre la población que estima el Consejo Nacional de Población para el siguiente año, lo que significaría un aumento de 40% o 34 mil pesos por habitante en los primeros 5 años del gobierno actual de 2019 a 2023. Así lo revelan las previsiones de deuda contenidas en el Paquete Económico 2023 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso este jueves 8 de septiembre y tomando como base que el Consejo Nacional de Población prevé que México tendrá una población de 131 millones de personas el próximo año. La deuda por habitante ha ido creciendo durante el tiempo, pues hace una década era la mitad que ahora. En 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda por mexicano llegó a 84 mil pesos. En 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, fue de 50 mil pesos. Con base en las recientes proyecciones, la deuda crecería en 40% o 34 mil pesos por habitante en los primeros cinco años del gobierno actual, es decir, de 2019 a 2023. En el mismo periodo de la administración de Peña Nieto, se incrementó en 30 mil pesos, es decir, de 2013 a 2017, y 18 mil pesos en el lapso similar de Felipe Calderón, que va de 2007 a 2011. Esto se debe al menor crecimiento económico y sus implicaciones en la recaudación tributaria, así como el mayor pago de intereses de la deuda, que se contempla para el próximo año por la subida de tasas de interés para frenar la inflación. En el estudio El endeudamiento y la deuda pública, el impacto en las generaciones presentes y futuras, realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, se plantea que las siguientes generaciones podrían terminar pagando más impuestos y recibiendo un menor gasto público de no hacer cambios a las políticas públicas actuales.